Mi experiencia en la Escuela de Verano de la Universidad Diego Portales ha sido sin duda una experiencia gratificante. He logrado aprender y profundizar muchos conocimientos que tengo desde pequeña y que desde mi edad más temprana he querido aprender. Y también he logrado compartir con profesores muy inteligentes, con visiones muy diversas y con opiniones que sin duda vale la pena escuchar y con compañeros que se les nota que tienen muchas ganas de aprender. Así que, claro, es una experiencia totalmente gratificante y que sin duda recomiendo para todas las personas ya de tercero o cuarto medio, de sábados también. Y bueno, se tocan temas muy importantes y contingentes para la juventud y considero que es importante más con el proceso constituyente que estamos viviendo hoy en día. Es importante que como nueva generación logremos debatir estos temas tan importantes y podamos tomar decisiones a futuro con la altura de mires.